Con las escuelas, la Secretaría de Recreación y Deporte de Quibdó busca contribuir a la generación de espacios recreativos y culturales. Con una exhibición de porrismo, karate y gimnasia artística, se realizó en Quibdó el lanzamiento de las Escuelas Sociales del Deporte. Ver la sonrisa de estos niños hoy, eso a uno lo pone feliz también, porque a través de esta iniciativa que se llama Escuelas Sociales del Deporte en la ciudad de Quibdó, con 21 formadores, vamos a llegar inicialmente a impactar 3.700 niños, para que al final de nuestro periodo, hemos impactado 10.000 aproximadamente. Esto es algo histórico en el municipio de Quibdó y esperamos que las próximas administraciones no dejen de fallecer una iniciativa tan grande como esta, donde le estamos arrebatando a las bandas criminales, a nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Esta iniciativa también es generadora de empleo. Para ver cómo sacamos a estos jóvenes de esta violencia que estamos aquí en el departamento del Chocó, enseñándoles valores, enseñarles respeto y sacar una buena excelente calificación de esos seres humanos. Es importante la implementación que le entregan a usted para trabajar con estos jóvenes allá en el barrio Vallesolano, a la otra hora del río. Sí, es muy fundamental. Usted sabe que estamos en un municipio donde es muy duro el trabajo de nosotros como líderes sociales y como entrenadores y formadores. Con esta implementación que nos dan la alcaldía, con esto nosotros trataremos de trabajar mutuamente y agradecerle al alcalde y a la administración por estos materiales que nos están dando hoy y brindándoles esta calidad de formación para esos jóvenes. Esta es una iniciativa donde se le va a brindar oportunidad a muchos de nuestros edufísicos que salen de la Universidad Tecnológica del Chocó. Estamos trabajando también en alianza con la Universidad Tecnológica del Chocó, con la Facultad de Educación, con el Programa de Educación Física. La viceministra del Deporte estuvo en la actividad y agradeció la oportunidad que se le brinda a los niños, niñas y adolescentes del municipio. Yo pienso que estas iniciativas de escuelas sociales para todos vamos a fortalecer a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes, a esos jóvenes, a arrebatárselos de la drogadicción, a arrebatárselos de la delincuencia. Y vamos a hacer esa articulación con este programa que está hoy lanzando el alcalde Martín con los programas que nosotros tenemos. Esa es una gran apuesta que quiere hacer nuestro ministro Guillermo Herrera, de que en todos los municipios de Colombia al menos exista una escuela deportiva financiada por el Ministerio del Deporte. Y más, cuando los alcaldes se suman a esta iniciativa podemos de verdad formar buenos ciudadanos, porque estamos convencidos que el deporte transforma vidas. No solo le metemos en su corazón que el deporte es un medio de vida, sino a la vez a estos entrenadores, que les vamos a dar empleo, que es lo que necesita la gente. Y después de este año de pandemia, qué mejor llevar este tipo de programas y actividades para generar empleo, para reactivar la economía y para darles y reactivar las emociones de las personas. Con este proyecto se aumenta la alternativa para la participación de la juventud a través de la comunicación y la creatividad, así como la interpretación de situaciones a las que se enfrentan a diario.